Les digo que tenemos un concepto erróneo de muchas personas, pero saben que estos niños Si tú los ayudas a desarrollar todas sus capacidades, hay panadería, pueden pintar, pueden hacer los quehaceres, pueden hacer muchísimas cosas Son personas que la verdad son bien cariñosas, son bien queridos y yo conozco casos que hay señoras que se avergüenzan O principalmente los papás que cuando tienen un niño con síndrome de Down se alejan de la esposa y creen que es culpa de ella y eso no es cierto O los encierran y no Vamos a respetarlos y vamos a conocer un poquitito de lo que hace esta gente maravillosa con la Fundación de Niños Síndrome de Down La comunidad Down porque en esa escuela les enseñan a desarrollarse y a poderse valer por ellos mismos Y también felicidades a toda la gente que está abriendo fuentes de trabajo para gente con discapacidad Y vamos a pedirles por favor a las grandes empresas que apoyen a estas instituciones porque es muy importante y porque nadie de nosotros estamos exentos A tener un hijo así A tener un hijo así Síndrome de Down Oigan, estamos en un lugar muy especial, estamos con Ana María en la comunidad Down, es una escuela que se llama comunidad Down, ¿verdad? Es una escuela que se dedica a la atención de personas con síndrome de Down específicamente Cuéntanos, ¿desde cuándo se puede saber? Sé que desde que está en el vientre de la madre se sabe que el bebé puede, o sea, viene con... ¿En qué mes sabes que tiene ese síndrome? En la actualidad ya se están haciendo estudios en los que se puede detectar esto a través del líquido amniótico Y se está recomendando a partir del cuarto o quinto mes que lo están haciendo en el que se hace un estudio cromosómico ¿Y cómo, por qué? ¿Por qué me hacen Down? ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver si la mamá, no sé, si se metieron alcohol, drogas? ¿Por qué? ¿Por qué sale un niño con síndrome de Down? Bueno, hasta la fecha tampoco saben las causas que originan un síndrome de Down, ¿no? Es un accidente genético, se produce en el momento... No es que te portes mal ni el hombre ni la mujer, no es que hayan consumido drogas o hecho algo mal No, definitivamente no, no es culpa de nadie, no es culpa del papá, de la mamá, de la familia, de nada Es un accidente genético que se produce en el momento mismo de la concepción Nosotros recibimos aquí bebés desde 45 días de nacidos Se les empieza a dar estimulación temprana ¿Qué es eso? Estimulación temprana tú les vas a ayudar a que ellos vayan teniendo su desarrollo Más rápidamente que lo que ellos pueden tener precisamente por las deficiencias que tienen ¿Qué huele? ¿Vas a cantar? ¿Canta? Sí A ver, canta una canción ¿Vas a cantar tú? A ver, mi amor, no, mi amor Esos bailes porque los ven entonces copian Bueno, las dos cosas, ¿no? Algunos tienen mucha facilidad para el baile y otros pues porque lo ven hacer y lo repiten, ¿no? Mira que ella está bailando chocolate, bate que bate con las manos. Me agarro pareja. Como en todos lados, la mujer gandalla y el hombre, míralo. Es lo que dices, que imitan, ¿no? Es muy importante que... Aquí aprenden a hacer ellos labor realmente, ¿no? Como si fuera esto una empresa. Hacen galletas. Aquí están haciendo las galletas y ya se están vendiendo las galletas. Estamos teniendo ya también un ingreso por ellas y ellos se sienten en un ambiente laboral y se les está preparando para que puedan salir a trabajar ellos. Me enviamos galletas para la gente que nos ayuda a la telemisa. Ah, de veras, se les hacen galletas y se las envían. Sí. ¿Y te gusta? ¿Cuál ves muchas galletas tú o no? A veces no, porque son suaves de peso. ¿Y cuál es la que más te gusta? De todos. ¿Tu favorita, qué sabor es? De limón. ¿Cuál? De limón. ¿La de limón? De limón. ¿Y cuál es la que más te gusta hacer? De todos. ¿Todos? De todos. ¿Y de dónde sacaste esos ojos tan bonitos? ¿Los tíos así o no es azul? Gracias. De nada. Es que los saqué, los saqué por mi papá. ¿Sí? Mira. ¿Y tú qué más quieres hacer? Eh, yo. Sí. Mira. ¿Te gustan bien con la chava de aquí o no? Este, yo tengo una novia que se llama Sara Gabriela, pero es camacho. No te puedo creer. ¿Y dónde está? Sí. Ella, este... Ella, ella es, no. ¿En tamales? Ella está en los tamales. Ah, ok. En los tamales. Amorcito, te quiero mucho, mi amor. Suegra, también usted. Suegra, también a usted. Y cuñera, también. Qué lindo. ¿Y cuánto llevas con tu novia? Como tres meses y luego voy a cumplir como cuatro meses de noviazgo. A ver, explícanos, tú llévate el micrófono. Yo te ayudo acá. Ay, perdón. ¿Cómo se ha reportado? ¿Cómo vas a decir qué se hace aquí? A ver. Bueno, aquí, este, mis compañeros hacen las galletas porque tienen figuras de galleta. Tienen figuras para, para, este, hacer, este, figuritas de galleta. Mira, aquí están. Son estas. A ver, dime, dime. ¿Qué? Dime, si te has quemado la charola. Una vez. Porque si no, va a bajar mucho. Ah, bueno. Gracias, Clemen. Que la ponga ahí para que nos hiciera acá. ¿Te encanta Vicente Fernández si le escribes? A ver. Quiero mandar un saludo a Vicente Fernández, donde quiera que esté. Y a Alejandro Fernández. Y a Pedro Fernández. Un mijito, pues, a todos los Fernández. Pero, ¿qué canción te gusta más de Vicente Fernández? Todas. ¿Y a poco le escribes cartas? Claro. ¿Y qué le pones en las cartas? Pues, que le digo que le quede mucho. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Y te estás dejando el bigote como Vicente? No, como si fuera a poner un infante. Pues, mijito, ahorita vas así como en cantinflas. Eh, así es. Es que tiene tres pelos. Ana María Peñinche me está cayendo re bien. Oye, pero es bien coquetón. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ay, trompadas, el muro que les besan. Oye, ¿y quién te enseñó a hacer el pan? Alicia. 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 Dale, ¿qué más te gusta hacer aquí? Me gusta de todo. ¿Te gusta de todo? Claro. Sí. Este es un coqueto. Este es un coqueto, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es? De panadero. Ah, muy bueno, muy buen trabajador. ¿Y como amigo? También. Medio. Medio, porque me porto mal. ¿Por qué te portas mal? Dime por qué. Porque soy responsable. Ay, ¿por qué responsable te portas mal? Oye, ¿qué te gustaría decirle a Vicente Fernández si te estuviera viendo? Que lo quiero mucho y que lo quiero conocerlo en la lectura nacional. Y que mi papá me consiga mis boletos. Porque lo quieres ir a ver. Pero, ¿qué le dirías cuando lo tuvieras enfrente? Cuando lo tengas enfrente, ¿qué le vas a decir mejor? Muy señor. Vicente. Muy señor verdadero Vicente, mi mejor amigo, el niño fiel. Yo te mando un cordial saludo. Me gusta conocerte en persona. Salúdame a Alejandro, a Gerardo, a Ibañacuca y Vicente. ¿Y cómo conoces a toda la familia? Porque me gusta. ¡Guau, qué bonito! Me gusta Montero Caballo, me enseñó mi tío Jaime, el hermano de mi mamá. Te enseñó a Montero Caballo. ¿Y no es peligroso? No. ¿No? ¿Cuántos años tienes tú? Treinta y siete años. Treinta y siete años. Claro. Pues pronto, si Dios quiera, vas a conocer a Vicente Fernández. Gracias. Cántame un pedacito de una canción de Vicente. A ver, señora, esta canción se llama... Pero ponte romántico. Sí, algo de romantiquísimo, ¿eh? Sí, anda, agármelo. Ahí va, ahí va. Dice. Cántamela como si estuviéramos en un video. ¿Qué vamos a ir? Para mí, ¿me parece que...? ¿No vas a distraer? A ver, deja ponerme un poco de brillo. Hay una canción que más me gusta de Vicente Fernández. Muy difícil. ¿Eh? Se llama... Mujer. Regale. Mujer... Mujer divina... Tienes mi nación de solatina, pasiona... Tú eres el perfume de un naranjo en flor y maravilla de la inspiración. Tienes el hechizo de la vibriadía, la debida magia del atardecer y maravilla de la inspiración. ¡Bravo! ¡Mujer! ¡Bravo! ¡Qué lindo, bravo! ¡Qué lindo que va! Yo quiero pedirle al señor Vicente Fernández, porque en la entrevista que hicimos, había un chavo de la escuela de síndrome Down, que tiene mucha ilusión de conocerlo. Señor. Ay, oigan, por favor. Venga, lo invitamos, nosotros lo llevamos. O invítanos. Ajá. Hágale así, para que se muera de la alegría. Sí. Digo, no quiero que se muera, pero que le dé mucha alegría. Es un decir. Vámonos mejor a algo más bonito. Por favor, a convivir y a divertirnos y a aprender un poquito más de la comunidad de niños Down. ¿Ok? Después de nuevo, algo del poeta. Zeta. Ok. Vámonos, con los niños Down. A ver, vamos a ver el cuarto blanco. Ah, los zapatos. Ay, qué rico. ¿Quién me va a explicar? Ah, bueno. Ah, tú me explicas. Bueno, estamos en el cuarto blanco, que... A ver, cuéntame, vamos a ponernos acá para que Monserrantes pueda ver bien y podamos ver al niño. Ay, perdóname. Sí. Cuéntame este cuarto. Mira, el cuarto blanco es un proyecto holandés que surgió más o menos en 1980, que es un ambiente terapéutico multisensorial que trabaja todos los canales sensoriales del niño. Y el chiste de este cuarto, el objetivo principal es el acercamiento de la madre con el niño. Oye, este niño sabe perfectamente bien cómo cambiarle de color, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Sí. O sea, el chiste de esto es que el niño sea capaz de poder prender el aparato y poder seguir lo que el aparato le va indicando. O sea, el aparato por sí solo puede hacer las funciones, pero el chiste es que el niño vaya descubriendo y vaya manipulando los objetos y creando a través de esa manipulación diferentes cosas. ¿Y las luces? Algo que es muy importante del cuarto blanco es que te ayuda a relajarte. ¿Por qué? Bueno, porque la música que tiene, o sea, estás entonando todos los sentidos, es la música, es el sonido, es el aroma, son las luces. Entonces, todo eso hace que cerebralmente haya una motivación, digamos, sensorial. Y eso, como yo te decía antes, eso se va a repercutir en su conducta fuera de este cuarto. Acá, mira, Marco. Ándale un beso, mándale un besito. ¿Aquí? Acá. Ah, acá, acá, acá. Qué hermoso beso. ¡Wow! Un beso. ¿Queda tiene tu hijo? Tiene dos años, siete meses. ¿Y cada cuándo lo traes? Yo no, lo traigo dos días a la semana, martes y jueves. Martes y jueves. ¿Cuántos hijos tienes? Ay, tengo tres hombres. Tienes tres hombres, pero él es el único que ven aquí. Sí, el más grande tiene cuatro años, el otro bebé tiene siete meses. Y él es el único que... ¿Como madre, cómo te sientes? ¿De repente te desesperas o qué onda? Mira, no es que te desesperes, lo que pasa es que es cansado. Es cansado porque, o sea, él le tiene una atención muy diferente a la de tus otros hijos. O sea, a veces que alguna cosa se la tienes que repetir, pues, varias veces para que lo deje de hacer o entienda que es lo que no quieres que haga. Sí, es este... Pues es más laborioso trabajar con ellos, ¿no? Sí, claro. Mira, pero velo. ¡Ey, Marco! ¡Marco! Tíralo un besito a tu mamá. ¡Un beso! ¡Un beso, Marco! A ver, cuéntame, ¿cuándo tú ibas a ser mamá? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Este es el primero y ya tienes otros? Este es el primero, es el único bebé que tengo. Esperaba a mi bebé con toda la ilusión del mundo. Llegó y sí, francamente, cuando nace tu bebé y nace un bebé especial, sí te sacas mucho de onda, se te mueve el mundo y crees que se te acaba. Pero conforme pasa el tiempo y lo vas conociendo, francamente dices, es una belleza de bebé y qué bueno que me tocó. Estoy muy contenta y sobre todo que igual y aquí en la comunidad me han ayudado mucho. Cuando entramos fue un choque muy, muy especial, pero afortunadamente estuvo con nosotros, nos recibió la profesora Lupita, muy linda cuando nos recibió al bebé, a mi familia, y nos ha ayudado mucho realmente. Ese es tu novio. ¿Qué es lo que más te gusta de tu novio? Quiero mucho. ¿Lo quieres mucho? Sí, 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 quiere casar conmigo. ¡Ihhh! ¿Qué? 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 ¿Qué te gusta de tu novio? ¿Qué te gusta de tu novio? Que se quiere casar conmigo, dijo. De nuevo, Arturo. Tú me dijiste mentirosa. Tú me dijiste hace ratito que no tenías, ahora dices que sí. Arturo. ¿Y dónde está el Arturo? Arriba. Arriba, ahorita lo puedo buscar. Ahí está. Y le voy a preguntar. A ver, joven, ¿usted hace otro matrimonio que le acaban de pedir o no? A ver, unas palabras para tu novia. Doñez. A ver, silencio, por favor. Pongan atención al romance. Doñez, te amo toda mi vida. ¡Uhhh! Te amo toda mi vida, dice. ¡Eso! Muy bien, muchas felicidades. ¿Me invitan a la boda? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, gracias. A ver, ¿cómo quedó? Qué bonito. Este es un salón de qué? De pintura. De pintura, sí. Ellos están llevando aquí artes plásticas, pero ahorita básicamente se está trabajando un programa de pintura. ¡Ay, qué motivados están! A ver, ¿cómo van los pintores? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. ¿Un elefante? ¡Ey tú! ¡Que soy yo! ¡Vas a ver, condenada! ¡Ella! ¡Ey yo! Oigan, aquí, aquí ven, anda un hombre, un pintor muy porno. Jovenazo, ¿cómo vas? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Y por qué te gustó esta foto? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está muy bonita? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto te falta para terminarlo, el paso que vas? ¿Qué deben hacer, señor? ¿Qué estás pintando, a la mujer o al señor? Mujeres. La mujer, mi hija. ¿Y por qué no pintaste al señor? No. No. A ver, ¿tú por qué es tan grosera? ¿Por qué dijiste, te voy a regañar, condenada? ¿Por qué dijiste que era yo? Esa. En amo. En bebé. Yolanda. Yolanda está pintando. Está pintando el elefante. ¿Eh? Condenada. ¿Y esa? ¿Y esa? ¿La otra es no cerrar? Sí. ¿Sí? ¿Cuál soy yo? Que esta. Beso, beso. Otro, otro. Beso, beso. Beso. ¿Y este? Oigan. ¿Y este quién lo pintó? Yo. ¿Quién hizo este? Nadia. 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 ¿Tú lo hiciste? Sí. Está bien bonito, muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, todavía está fresco, ¿verdad? Sí. Está bien bonito. ¿Y usted, señorita, cómo va con el suyo? Pues yo, ya. ¿Eh? Yo he terminado ese dibujo, que me encanta la pintura también. Qué bonito, y pintas bien bonito. Muy bonito tu estilo, muchas felicidades. Bueno, este lugar es posible gracias a que la gente dona, y no sé lo importante que es para esta gente, porque hay muchas personas que no tienen dinero, y tienen hijos con síndrome de Down, y sería muy importante que nosotros, a través de este programa, que estamos viéndolo, apoyemos, y no nada más en dinero, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, es muy importante el apoyo, es muy importante, reinitos. Bueno, también estamos recibiendo trabajo voluntario, y bueno, es muy importante también esto, porque de alguna manera también nos ayudan a nosotros en nuestro trabajo. Mira, el número dos. Seguimos con el número dos. Bien, Memo. Ahora toma la número uno. Esa, muy bien. Esa es la número uno. Esa es la dos. Tómala, por favor. Sí, esa es la dos. Sí, y para que te tomen ahí la cámara, ¿cómo estás haciendo el collar para mamá? Sí. Papá. No, mamá. No, mamá. ¡Hola! ¡Hola!